...por el fútbol. Los dos han conocido todos los insabores y las alegrías de este deporte único y los dos se han visto apuntados por el dedo acusador de la opinión pública de sus respectivos países. Javier Clemente tiene muchos enemigos en España, pero su compañero Arrigo Sacchi, seleccionador italiano, no se queda atrás. Ambos se juegan hoy una buena parte de su prestigio internacional en el Estadio Foxborough de Boston. Meses antes de la Copa del Mundo, en un encuentro de técnicos, Clemente pudo entrevistar a Sacchi para el programa España y a por todas de Televisión Española. Ahora, con el paso del tiempo y los primeros resultados del Mundial, aquella conversación no tiene desperdicio. Por ejemplo, cuando Clemente le preguntó por el fútbol italiano, Sacchi respondió así. Yo espero que nuestro equipo, el equipo que yo entreno, juegue un buen fútbol, un fútbol que pueda divertir al público. Pero creo que esa es la esperanza de todos los técnicos que estamos aquí. España es al Barça, lo que Italia es al Milán. Los dos entrenadores lo sabían ya por aquel entonces, y quizá por eso Clemente le puso sobre el tapete esta cuestión. Luego, uno de los problemas que estamos leyendo con respecto al fútbol italiano es la dificultad de los clubs para poder dejar jugadores para la selección italiana. La alta competición del calcio italiano repercute en la selección, en la escuadra churra. No, no, no es esta la costumbre en Italia. Desde que me convertí en seleccionador italiano, nos reunimos todos los meses, una vez al mes, durante dos, tres, cinco días, si se puede, para disputar partidos amistosos o para entrenar. Está claro que cuando comienzas algo que es nuevo, siempre encuentras problemas y dificultades, pero diré que todo en conjunto me parece que se ha desarrollado muy bien. La conversación subió de tono cuando hablaron de teóricos favoritos y del fútbol europeo y americano. Vean lo que decía el seleccionador italiano y la reacción de Clemente. Yo creo que el fútbol americano, aunque no han hecho grandes cosas, diré que las selecciones sudamericanas se transforman cuando juegan en casa, en América. Tú sabes que las naciones europeas no han vencido nunca al otro lado del océano. Yo creo que aunque es un fútbol lento, tiene muchas posibilidades de éxito. El fútbol europeo se ha transformado en un fútbol de velocidad, pero otra vez estamos ante un campeonato muy incierto, en el que no veo una selección más fuerte que las demás. Creo que Brasil y Argentina, con la sorpresa de Colombia, y pienso que en Europa, Alemania, Holanda, Italia, con la sorpresa de Noruega. Y me alegraría por ti que España esté ahí, por ser uno de esos equipos competitivos que pueden jugar un fútbol que puede divertir, que gustar a la gente, un fútbol rico en emociones. O sea que por lo que vemos, campeonato difícil, y donde esperemos que nos veamos en la final. Esto sería para todos un gran éxito. Muchas gracias, Arrigo.